Tenemos el turno ahora a la señora Liliana Frías. Pensar el tiempo que muy inteligentemente utilizó Bernie, voy a ser muy, muy escueta. Yo soy licenciada en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables, egresada a la Universidad Nacional de La Plata. Y desde ahí es que me pregunto, ¿cómo tan distinguidos colegas pudieron hacer una evaluación de impacto ambiental con una sola visita al sitio? Diciendo además en la página 53 que fue una época desfavorable. Quizás viven en las antípodas, pero creo que la universidad está solamente a 300 kilómetros. Podrían haber venido muchas más veces y hacer una evaluación específica del sitio, con lo que nos quedamos con ganas de escuchar esto. De hecho, el colega también confunde lo que se llaman datos climáticos y meteorológicos. Y hago esta referencia no solo por una crítica conceptual, sino porque con esta diversidad de relieve, hay muchísimos microclimas que se evalúan tomando datos meteorológicos con una frecuencia muy alta para poder saber de qué estamos hablando. Quiero decir, cuánto llueve, cuánto escurre, muchos otros datos si hay condensación, si hay otros fenómenos locales que por supuesto no están evaluados. Entonces, no me sorprende que en una oficina se obtenga una matriz de Leopold donde todos los colores son suaves, verdes y amarillos. No puedo creer que no haya aparecido un rojo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del señor Julio Oscar Gómez.